Río Manzanares Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Ocúmbana quien te viene y por tus calles pasear ahí a San Francisco afuera a misa de madrugada Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre threshold no me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar.